Y andamos de Mission con el Kendo Edition. Andamos sembrando el terror, los perrotes con cara de rrr, te pillamos y te prendemos el rrr, te sacamos de cara. Y en la disco que avisen todos los perros porque las perras dicen que esto está cabrrr. Andamos sembrando el terror, los perrotes con cara de rrr, te sacamos de cara. Y en la disco que avisen todos los perros porque las perras dicen de noche otro idioma, otra fragancia, otro aroma. Y entre comas, profetas como Mahoma. Toda la noche de espalda pa' la pared la flaca. Se nos puso vampira y le dimos estaca. Bajito como susurro, en la esquina en los curros. Si sueles pa' churro, adentro lo escurro. El gato ese burro sabe que soy el duro. Me lo llevo a pasear si me aburro. Por eso nadie choca. Le gusta el doble turno a la biloca. Sobrenatural el talento de la boca. Te envuelvo y te quedas en coca. Las pipitas pintiste el reto. Andamos sembrando el terror, los perrotes con cara de rrr. Te pillamos y te prendemos rrr, te sacamos de cara. Y en la disco que avisen todos los perros porque las perras dicen que esto está cabrrrr. Andamos sembrando el terror, te pillamos y te prendemos rrr. Te sacamos de cara. Y en la disco que avisen todos los perros porque las perras dicen. Llegaron los Jumanji, los ratas que le dan a la ganji. Noqueando paparazzi a los kanji. Daddy, daddy, caponi. Somos diamantes ustedes y coni. Si creepy, crimp te como la Domi. Merea y gatón. Siempre anyway en solo un en la bomba. Quienes en locales que yo suena este jabón. Combina la cartera y esta con King Kong. Con la bella pa' meterle bella con. Prendo el carro y hace rrr. La bocina retumbando rrr. Damos la de nosotros más y seguirlas rrr. Voy a que te saco ese yo grrr. El nuevo Super Victory. No es de Kilda ni de brrr. Ando por la calle siempre fresh. Un saludo a los haters que se salen por fresh. ¿Por qué le meto uva? Tengo el palabreo. ¿Quiere saber lo que es un jefe? Daddy, Yankee, Daddy. Andamos sembrando el terror. Los perrotes con cara de brrr. Te pillamos y te prendemos el brrr. Te sacamos de cara. Y en la disco que avisen todos los perros porque las perras dicen. Kendo, Kaponi, Edi, Chan. Musicalago. Menes. Neonasa. Daddy Yankee. Yankee. Con nosotros no se buscan un feni. Siggy Daddy Yankee. Musicólogo. Kendo y el Benny. We ready, bruh. Super J. M Music. Al que Adas Incorporates. Los mejores del mundo. Concierto vacío coming soon. Ja, ja.